El Espíritu Santo Hola queridos amigos, nos encontramos nuevamente en este espacio que se llama Ser Misionero y donde nos proponemos un momento de reflexión en este séptimo domingo después de Pascua y por eso es que nos encontramos en nombre de Dios el Padre, de su Hijo Jesucristo y Espíritu Santo. Amén. Y es una semana muy especial para nosotros donde continuamos en cuarentena y donde estamos terminando el tiempo pascual, pero precisamente el día jueves ha sido una fecha muy especial donde hemos recordado la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello los invito a que compartamos la lectura bíblica que se refiere a la ocasión, que se encuentre en el libro de los Hechos en el capítulo 1, de los versículos 6 al 11. Y invito a nuestro hermano Esteban Hartmann que proceda a la lectura. Lo escuchamos. Hechos 1, del 6 al 11. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús les contestó, No les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron, Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Y ahora quiero invitarnos a que tengamos un momento musical para escuchar una canción muy hermosa que dice Dios está aquí y que estará ejecutado en violín a cargo de Martín Aclaro. La escuchamos. Dios está aquí y que estará ejecutado en violín a cargo de Martín Aclaro. ¡Gracias! 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 Queridos amigos, es muy interesante observar cómo el tema de la salud en las personas puede tomarse como una actitud pasiva o activa. Es muy llamativo que la medicina contemporánea hace hincapié a la persona enferma como un consumidor en estado pasivo. En realidad ese es el paradigma actual. Para ello puede verse que los hospitales y sanatorios, la sala de espera, ocupan una superficie importante de la infraestructura edilicia. Y en ella además puede verse a muchas personas esperando y esperando por un largo tiempo para luego ser atendido brevemente en que se da para que consuma un medicamento. El esfuerzo, en ese caso, de la persona enferma es relativamente muy escasa o casi nula. En cambio, las enfermedades crónicas, que son las que mayores muertes causan, requieren necesariamente una actitud activa de la persona enferma para mitigar los efectos de una enfermedad. Y por dicha razón, los resultados no siempre son buenos. En esta semana recordamos la ascensión de Jesús, un hecho sumamente importante para la cristiandad, pero que sin embargo no es tan tenida en cuenta. Jesús se enfrentó a un gran inconveniente a lo largo de su ministerio. El corazón de su mensaje era el reino de Dios, pero quienes lo escuchaban se imaginaban otra cosa. Los judíos estaban convencidos de que era el pueblo escogido de Dios, que eran los favoritos, que estaban destinados a un honor y a un privilegio especial. Por su parte, Jesús entendía el reino de Dios como una sociedad en la tierra en la cual la voluntad de Dios se hacía tan perfectamente como en el cielo, porque sería un reino basado en el amor y no en el poder. Para lograrlo, los humanos necesitamos en el Espíritu Santo, que siempre ha existido, pero que con Jesús pasa a ser parte de la Santísima Trinidad, con otro buen Padre Dios, y en realidad ahora podemos experimentarlo. Ese poder del Espíritu Santo nos llevaría a poder dar testimonio de Cristo, en el Espíritu Santo, pero por sobre todo, mensajeros de la Buena Noticia. En este sentido, la ascensión de Jesús era un hecho sumamente necesario, ya que Él no podía permanecer indefinidamente con apariciones esporádicas y esparcidas una vez resucitado. Dichas apariciones servirían en realidad para confirmar el hecho de la resurrección, pero a partir de ahora, luego de la ascensión, nos enviará a su Espíritu Santo. Por la ascensión, termina en realidad la etapa del ministerio de Jesús en la tierra, el tiempo de sus enseñanzas, de sus obras, y por qué no, de su sufrimiento, han concluido. Es muy interesante que el mismo autor del libro de los Hechos que escuchamos, que era Lucas, en su Evangelio, cuando relata este acontecimiento, menciona que los discípulos volvieron a Jerusalén rebosando de alegría, y eso fue posible por dos razones importantes. Primero, porque sabían de que Jesús en realidad había triunfado a pesar de todo el poder que quiso hacerlo desaparecer. Y segundo, sabían que no estaban solos. A partir de allí, fueron los discípulos quienes tomaron la aposta como una carrera maratónica, y comenzaron a dar testimonio de lo que vivieron y transmitieron la buena noticia de amor por todo el mundo. Luego, esa aposta la tomaron otros cristianos hasta que recibieron nuestros abuelos, luego nuestros padres, y ahora, esa aposta en realidad te tocamos. Y en ese sentido, esa buena noticia no es como un medicamento que hablé al comienzo, y que al consumirlo pasivamente, nos reconforta. Porque si es realmente una buena noticia, el Espíritu Santo nos va a movilizar, y nos hará tener un rol activo para proclamarlo al mundo que nos rodea. Para eso, no tenemos que irnos a un lugar incógnito del planeta. Debemos hacerlo en donde estamos, en nuestro entorno, en nuestras familias, en la sociedad que nos rodea, donde hay tantos hermanos y hermanas que nos necesitan de una palabra de aliento, de una mano generosa, en definitiva, de recibir el amor tan necesario. Para eso, nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¡Qué gran privilegio y qué hermosa noticia saber que ahora nosotros tenemos la aposta de una maratón que ya lleva nada más y nada menos que veinte siglos! Que así sea. Amén. Y ahora los invito a que tengamos un momento de oración. Para eso, invito a nuestra hermana Mercedes Martini a que nos guíe en el sábado. Oremos. Jesús ascendió al cielo a la vista de ellos y una nube lo ocultó de sus ojos. En el día de Pentecostés, todos quedaron llenos del Espíritu Santo, confusos, atónitos, perplejos y maravillados. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Gracias, Dios Padre, por la luz del Espíritu Santo que llena nuestros corazones y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Gracias por iluminar el camino de todos los trabajadores de la salud, de los supermercados, de la seguridad, de los productores de alimentos, de los recolectores de residuos, que en este tiempo de pandemia siguen con su loable labor a pesar del miedo a contagiarse, de la discriminación de la que son objetos, de la incomprensión de muchos de sus vecinos, con sus brazos firmes y fuertes, están ahí para curar, consolar, ayudar, apoyar a quienes deben en soledad transitar la enfermedad. Gracias por la abundancia de personas solidarias que comparten su tiempo con aquellos que no tienen techo, abrigo y alimento. Gracias, Espíritu Santo, por cada día lleno de luz que nos da la esperanza de que este tiempo de enfermedad va a pasar y nos va a encontrar mucho más unidos y juntos en un abrazo apretado que todos esperamos lograr. Gracias por iluminar a científicos y especialistas dedicados a buscar una vacuna, remedio o placebo para contrarrestar los efectos y consecuencias nefastas de esta enfermedad. Gracias a todos aquellos que oran para que mejoren la situación del país y del mundo. Gracias, Dios Padre, por estar a nuestro lado siempre, dándonos fuerzas y determinación para sortear todas las dificultades que se nos presentan para lograr nuestras metas. Gracias por protegernos de todos los males que nos acechan y de los enemigos que nos dañan. Gracias por perdonar nuestras faltas, errores, pecados contra ti y contra los que nos rodean. Gracias por ayudarnos a perdonar a aquellos que nos ofenden incluso cuando nuestro corazón está herido. Gracias, Dios Padre, a librarnos de los errores, de la crítica, de los vicios, de los chismes, de la envidia, de la soberbia, del egoísmo, de toda violencia, de toda enfermedad, de todo dolor, de toda tristeza, angustia y desilusión. Que la luz del Espíritu Santo ilumine las mentes y los corazones de nuestros dirigentes políticos para que puedan hacer el bien con hechos y no con vanas promesas que tanto daño hacen. Gracias, Dios mío, por todas las bendiciones recibidas cada día. Gracias por cada nuevo amanecer, por la familia que tenemos, las grandes cosas que hacen nuestra vida mucho mejor. Gracias por la comprensión y amor que nuestros prójimos nos brindan cada día con una sonrisa, una palabra o un gesto de amistad. Gracias por el techo que cubre nuestras cabezas, el abrigo que protege nuestro cuerpo y el alimento que sacía nuestro hambre. Gracias por la explosión de hermosura, belleza y armonía que tenemos alrededor nuestro con el trino de las aves, con el colorido de las flores, el vuelo de la mariposa, el verde de los árboles y el murmullo del agua que se desliza en la tierra. Gracias por la vida, la salud que gozamos cada día junto a nuestros seres queridos. Gracias, Dios mío, por la alegría de vivir según tus enseñanzas de humildad, solidaridad, empatía con el otro, siempre siervo y al servicio de la comunidad. Amén. Y así, amigos y amigas, estamos acercándonos al final. Quiero aprovechar este momento para compartir dos noticias importantes. Una es saber de que a nivel de la provincia de Misiones, el Estado ha dictado un protocolo que permite la celebración de cultos en el ámbito de la provincia bajo un protocolo muy particular. Al respecto, como cuerpo ministerial y como iglesia, hemos debatido al respecto y hemos decidido que momentáneamente no retomaremos los cultos presenciales hasta que podamos realmente poder encontrarnos todos libremente. Aún así, quien quiera tener un encuentro personal con quien les habla, solamente es cuestión de que se comunique conmigo y yo iré al encuentro. Por otro lado, saber de que esta cuarentena, estos 40 días, se hace muchos más días y genera muchas ansiedades. Eso es normal. Solamente pensemos en los tiempos bíblicos. Pensemos solamente cuando Moisés subió al Sinaí para recibir la tabla de la ley. En ese momento, el pueblo que quedó solo hizo grandes estragos. Ni hablar de cuando Noé estaba construyendo el arca, la gente decía, qué locura para qué hace esto si no hay ni una nube y no va a llover. Y ni hablar de las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo los 40 días que estuvo el desierto. Y así podemos enumerar muchas situaciones donde las situaciones de desesperación ante la no resolución de un problema generan ansiedad. Es entendible. Yo solamente como ministro de la Iglesia te quiero pedir que tengas un poco más de paciencia. Esto no termina, no es el fin del mundo ni nada por estilo. Ya va a haber oportunidad donde podamos encontrarnos nuevamente y celebrarlo. Porque Dios sin duda que quiere que nos volvamos a encontrar. Hasta tanto, les pido deseándote muchas bendiciones de parte de Dios en nombre de Dios el Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima semana. Si Dios así lo quiere. Amén. Amén.